Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de la ABC Máxima Categoría. Seguimos en semana de, ah, semana de Racing, por cierto, entonces, este, para que estén ahí a, a este, a todo lo, lo que ustedes están viendo y que se unan con nosotros. Ah, este, saludo con muchísimo gusto a mi buen compañero Igor, qué bonito uniforme, carajo, qué bonito uniforme. Ahí estamos, mira, eh, qué tal. ¿Eh? Ah, mira, la televisión que estoy saliendo. Ya, Raimundo dice que estamos regresando del Virtual Safety Car, o sea, fuimos al Virtual Safety Car. Ese es un tema, ese fue un tema ahí en la carrera con el buen Max. No, pero se refiere que nosotros nos fuimos al Virtual Safety Car cuando hacemos... Sí, 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 no, sí, está bien, no, me queda claro, pero el Virtual no lo platicamos de la carrera, pero junto a Max, no, este, no lo castigaron porque Dios es grande y da tía mafiosa, ¿no? Buenas noches, Rurix, Igor, a cada uno de ustedes, gracias, Jorge. Saludos, ¿qué más se vio, Carlitos? Sabes lo único que me gustó fue que Checo fue muy bien durante toda la carrera, sí, así es. Bueno, vamos, vamos precisamente con este tema, con el tema de esto. Esto. Yo decía, yo decía al ver la carrera, si a Piastri le falla al McLaren y al Leclerc le revienta un neumático como Max, Checo podría llegar a primero o al final, las últimas dos, tres vueltas, Checo puede estar peleando, que va a ser un poquito más complicado, pero podría llegar en segundo. Y cuando pasa esto dije, pues ni primero, ni segundo, ni tercero, caben nada más. Bueno, vamos a ver la telemetría, vamos a ver la telemetría entre Sainz y Pérez cuando en esa última, en su última vuelta, salen de la curva número uno, Checo Pérez está en azul. Como ustedes saben, Checo Pérez, pues, sale mal pisado porque, pues, lo va a rebasar, este, lo va a rebasar, este, ¿cómo se llama? Leclerc, para evitar el contacto con Leclerc en la curva uno. El contacto con Leclerc. Checo fluja, ¿no? Se hace hacia un lado y, este, y después de eso, entra la curva dos. Sainz, para mi punto de vista, se aboraza un poco y trata de rebasar a, este, al Leclerc, aquí está, que lo trata de rebasar. Sí, Leclerc le cierra el paso. Bueno, Leclerc le cierra el paso exactamente y eso hace, precisamente, aquí va a estar Leclerc cerrando, Sainz se abre y Checo entra, precisamente, en la misma trazada de Leclerc. ¿Qué es lo que ocasiona? Y aquí la telemetría no lo, no lo marca. ¿Qué es lo que ocasiona? Que Pérez sale mejor pisado, un poquito mejor, que Sainz. Aquí está en la curva dos, en la parte de la curva dos. Todo indicaba que Checo tenía, recuperaba la posición y tenía más oportunidades de defensa más adelante porque venía la parte trabada del circuito. Exacto, pero después de eso, después de esto, ahorita vamos con lo que dijeron los comisarios. Después de eso, aquí es donde salen de la curva. Tenemos que el trazado de Sainz es pegado al muro y Checo por media calle, por así decirlo. Y el coche de Sainz, ciertamente, si ves los on board, no se ve que hagan un movimiento brusco y, precisamente, los comisarios... No, momento, momento aquí. Tú síguelo ahorita, pero tengan en cuenta eso que va a decir aquí el doctor, ¿eh? Tengan en cuenta. A ver, venga. Aquí, precisamente, los comisarios dicen, no hubo un movimiento brusco que se haya visto en ambos pilotos. Si salen de la curva y hacen esto y se ajustan y después siguen su camino. ¿Cuánto necesitan darle de giro al volante para girar un Fórmula 1? Milímetros. No puede decir, no pueden decir, si no analizan bien, que no hubo un movimiento brusco. No necesitas de un movimiento brusco. Eso es un detalle que, precisamente, ellos marcan eso como una causante para no castigar a alguno de los dos. Es una... Mal, porque ahorita voy a comentar dos, tres cosas que no ha comentado nadie. Por eso tuve que ver y ver y ver el video. Ahorita les voy a decir. Y el coche de Sáenz empieza a acercarse al auto de Checo Pérez, ¿sí? Muchos dicen que es porque se estaba ya tomando línea para llegar a la siguiente curva. Le faltaba la mitad de la distancia. Y la segunda recta, entre la curva dos y tres, todavía no llegaban a la mitad de la distancia. No podían estar tomando la línea para tomar la siguiente curva, ¿no? Eso no es cierto. Exacto. Si ustedes... La línea roja que ustedes ven trazadas está uno, dos y tres. La línea roja es la línea blanca de la calle. La ventaja que tenemos aquí es de que, como es una calle, tiene líneas, está balizada. Y como tiene su balizaje, pues entonces podemos tener un poquito más de referencia, por así decirlo, ¿no? Las flechas amarillas están indicando la línea punteada, que es en donde Checo Pérez, desde el uno, dos y el tres, se ve que está sobre de ella, por así decirlo. Y vemos cómo el coche de Sainz se va acercando a esa línea para cerrar el paso, ¿sí? Aquí están las imágenes. O sea, las imágenes no mienten, no estamos inventando, no estamos diciendo. Y aquí es entonces donde se ve un poco más ya cuando van a punto de enllantarse para poder. Ahora, Checo Pérez puso medio auto, o sea, llegó a medio coche de Sainz, ¿sí? No, nunca lo pasó, no, nunca lo pasó. Apenas estaba comenzando a pasarlo. Exactamente, apenas lo estaba empezando a pasar. Y ahí es en donde viene el percance, precisamente, de esto. Bien, eso es lo que tenemos en imágenes y lo que falta es, Igor, te escuchamos. Tres puntos, los cuales descubrí el análisis que nadie ha mencionado, ¿ok? El primero, Sainz pierde oportunidad de la salida, en la atracción, no llega a acelerar, Checo le gana. De tal manera que Checo lo alcanza para poder sacar. Acto seguido, punto dos, vean el on-board de Carlos Sainz, por favor, vean el on-board, nadie lo ha dicho. Carlos Sainz voltea dos veces por el retrovisor, dos veces por el retrovisor para calcular... A su izquierda. ¿Ok? A su izquierda, exactamente. Dos veces voltea para ver dónde está Checo. Bien, tercer punto. Y esto es muy, muy bueno. Esta imagen es buena, déjala ahí. ¿Ven ustedes por qué está de esa intensidad la imagen? Porque el sol lo tienen de frente. ¿Ok? Y esto favorece mucho para determinar la posición del volante. ¿Por qué? Porque nadie se ha dado cuenta de este punto, carajo. Bueno, la sombra que emite la antena del auto tiene que formar una perpendicular a 90 grados con la posición del volante de todos los autos. Chequen el on-board, por favor, y vean la sombra de la antena del Ferrari y la sombra de la antena del Red Bull. Para que ustedes me digan cuál auto sensiblemente lo vas tendiendo hacia uno u otro lado, porque no necesitas mover mucho el volante para esto. ¿Ok? El auto de Ferrari no hace perpendicular y está movido hacia la izquierda. Conclusión, Carlos Sainz lo hace a propósito. Punto. Bueno, reclamen lo que ustedes digan, digan lo que ustedes quieran, que somos aficionados, que no somos expertos. Les creen a otros que pocos saben y tienen likes de 385 mil y cosas así, y ahí les creen. Chequen, por favor, esa sombra de la antena y van a darse cuenta la posición del volante de Carlos Sainz y la posición del volante de Checo Pérez. Entonces, mientras no chequen esa sombra, si ese sol no hubiera estado de frente, si esa posición del auto no hubiera estado de frente entre la curva 2 y la 3 en esa recta pequeña, no hubiera sido sencillo determinar quién está moviendo el volante. ¿Ok? Pero aquí sí se da, uno cuenta. Yo dije, achinga, achinga, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir el video. Y ahí está la posición de la sombra de la antena con respecto, es más, la sombra del halo también lo determina. ¿Ok? Carlos Sainz se está moviendo el volante y lo va cerrando poco a poco, no sé si para provocar que Checo se abra a la izquierda y entonces pierda ritmo y Carlos Sainz pueda tener ventaja de la circunstancia. Si quiso defender al lector de Checo, si quiso defender la posición Carlos Sainz, no lo sé. Pero el movimiento que hizo Carlos Sainz fue una burrada, ¿ok? Fue una burrada completamente. Y esto le va a marcar mucho de aquí en adelante a Carlos Sainz. Van a ver la carrera cómo va a estar manejando. Sí, bueno, ¿qué dicen aquí los comentarios? Carlos, estaba urgente aprender de su máster Fernando Alonso. Claro, sí, estoy de acuerdo con Luis Manuel, claro que sí. Sí. ¿Qué más dice? Nadie confiará en Sainz a partir de ayer en la lucha de este test. Como diría el compañito Puerco, Cochino, Marrano. Sí, la verdad es que ese movimiento, aunque yo creo que... Yo creo que estaba activa por Leclerc, se enfocó tanto que se lo dio hecho. No, 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 lamentablemente no estoy de acuerdo, Sergio. No, el movimiento que hace Sainz es deliberado. La estrategia no le funcionó, pero el movimiento que hace Sainz no lo hace como... ¡Ay, se me salió! No, porque si no, no hubiera volteado dos veces por el retrovisor. No hubiera visto dónde está aquí. No hubiera movido el volante. Ah, sí, otra cosa. Y otra cosa lamentable que dicen aquí los stewards, que, bueno, comentaron que habían revisado... Saludos hasta Perú. Saludos desde Perú. Saludos a Perú, Sergio. Saludos a Perú. Que supuestamente la trazada tanto de Checo como de Sainz eran trazadas que habían hecho en vueltas anteriores. Imposible que sean unas trazadas de vueltas anteriores porque venían en una pelea. No es una vuelta común. No, yo no creo que era la misma trazada. No tiene nada que ver la trazada con el movimiento del volante que provocó el accidente. Pero de todos modos, o sea, ¿para qué dicen? Escriben cosas nomás por escribirlas también. Sí, entonces... Y bueno, varias cosas que... Y aquí es donde viene ya el golpe. Sí, pues se engancha. Las neumáticos se enganchan, hacen el efecto de jalón de la inercia. Gana... Es el movimiento, famoso movimiento de policía, donde tú tocas ligeramente la parte de atrás de un auto y haces que gire. En este caso, gira el Ferrari y se engancha con el Red Bull y se lo lleva. Si no se hubiera enganchado, el que sale es Ferrari, sale volando y Checo sigue. Pero pues aquí se lo lleva de corbata y lo engancha y se lo llevó. Sí. Culpable no sé quién sea. Bueno, ya te dijimos quién es Reymundo. Pero el que perdió más... El culpable es Sainz. El culpable es Sainz. A mí no me quitan la idea de la cabeza mientras no hagan este video de la sombra y el movimiento del retrovisor, ¿no? Dice Manuel Guerrero, si no se hubiera atentado el corazón y hubiera cerrado a Leclerc, nada de esto hubiera pasado. Es por demás dar tantos ventajas a los... Es que si se hubiera cerrado en la curva uno, Manuel, hubiera golpeado. Por eso no cerró, porque sabía que tenía todavía más oportunidades en la otra vuelta. Este movimiento de Checo con Sainz me recuerda a aquella Fórmula 1 de los 80s-90s donde dices tú, vamos el todo por el todo. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? Checo era tranquilo, sin ningún problema. No busca poder adelantar a Leclerc. Y entonces termina uno, dos, tres, cuatro. No, no pasa nada. Ahí no pasa nada y todo. Ahí no pasa nada. Checo buscó un puesto. El tercero al segundo. Le puso la carrera. Carlos Sainz lo hace a propósito porque es el rebufo de Leclerc. Sí, puede ser. Sí, José Antonio. Sí, o sea, sí puede ser por ahí. Esa idea puede ser así, ¿no? Lo del Sol. Le estaban en la... No, pero ellos traen sus visores que... Este detalle del Sol de que les diera la cara no es así. Cuando Igor menciona lo del Sol, no es de que lo haya flasheado. No, no, el Sol ayuda a la referencia de las sombras. Exacto. Es para que vean, para que vean... Es la posición de la sombra para que haga la perpendicular contra la superficie del volante, cosa que no sucede así. Saludos desde Mexicali, México. Igor y compañeros, Sainz es el culpable. Sí. Los comisioneros de la FIA cada vez más lamentables. Todos vimos que Sainz se cerró para llevarse a Checo al muro. Pero fue acción de carrera. Sí, totalmente. Manuel, saludos. Desde... Ah, saludos desde allá. Saludos. Al detalle es el siguiente. La FIA... Eso es lo que voy. O sea, la FIA no tiene el criterio para poder sancionar de la misma manera, ¿no? La vez pasada a Checo, sin tocar, pero hacer que saliera uno de la pista, lo penalizan y le quitan dos puntos de la superficie. Y a Sainz no le hace nada. O sea... Y no nada más entre ellos, ¿no? Hemos visto golpes o contactos entre Max y Hamilton, entre otros pilotos. Y pues a unos sí y a otros no. Y pues eso está complejo. Mientras no sea criterio estándar, y aquí lo hemos dicho, va a estar complicado, ¿no? Sainz no tiene el nivel para pelear mano a mano con Checo. Se pone nervioso. Eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Sí. Saludos, Josué, mi estimado. La verdad, si hubiera sido Verstappen, créeme que no hubiera atentado el corazón. La fama que tiene Checo de ser limpio, esta vez actúa en contra. Yo digo que la fama que tiene Checo de ser latino y no ser británico, ya lo dijo Fernando Alonso, es muy difícil que tengas tú, por lo menos, la justicia de tu lado. Bueno, pues cuando no eres europeo, mucho menos cuando no eres británico, ¿no? Se sintió intimidado por Checo. Ese es, siempre lo ha dicho, ¿no? Pues se lo dijo por radio una vez, ¿no? El intimidator, ¿cómo lo dijo? Se está intimidando, ¿no? Se está intimidando. Pues ahí también. Mira, ya salieron compadres, ¿verdad? Sí, digo, este... Una de las cosas que... Checo va y... Esta escena, esta escena está impresionante. Esta escena está impresionante. Este, va Checo, y lo busca y le pega en el... Le pega en la careta, o sea, le pega en la mica. Le hace la cabeza hacia atrás, así como que... Ey, reacciona. O sea, ¿qué te pasa, no? Sí le reclama a Checo fuerte. Sí, sí le reclamó a Checo bastante fuerte. Bastante fuerte, digo. Y aparte, pues en el momento estaba calientito, calientito el asunto. No, pues imagínate, le roba el podio, te... Se pudo haber reivindicado Checo en este con... Con sus fans, o con los fans que no lo seguimos, que no lo siguen, expresamente y puntualmente, sabiendo todo lo que hay detrás de lo que está ahí en Red Bull, ¿no? A Inságenz no le veo futuro en Williams. Mejor que se queden con Colapinto. Está complicado que se queden con Colapinto. Y bueno, está con los fans ahí en Williams. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, al final de cuentas, terminaron ahí los dos yéndose. Son buenos amigos. Sí. Como todo, ¿no? O sea, en el momento te puedes calentar y todo. Son buenos amigos. Lo que pasó en la pista pasó. Yo creo que Sainz, más que a propósito, trató de empujarlo para que no le llevara... Llevara, que no lo rebasara, pero no lo supo hacer. Y ahí fue donde las consecuencias de Sainz, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esta imagen... Esta imagen fue después de estar ahí. Están platicando con Helmut. Y Checo se le ve la cara de frustración y de... La palabra que yo creo que dijo fue puta madre. No sé, me llama la atención esa fotografía y esa demanda de Checo, porque seguramente está quejando de no haber obtenido el podio. Pero señor, además, que le diga algo a Checo cuando ha sido uno de los principales causantes de lo que ha sido Checo, ¿no? O sea, creo que es un hipócrita, ¿no? El viejito ese que está ahí es un hipócrita, ¿no? Sí. Esa imagen la obtuve de la transmisión de los españoles de Danz. Estaban transmitiendo en vivo cuando precisamente estaban a la distancia. Y fue que capté estas imágenes de Checo, ¿no? Y pues sí, lamentablemente lo que sucedió, pero pues... Como dicen, ni modo que no se quite, ni modo que se aviente. Está como el dicho que le achacan a Checo también en los memes, ¿no? El que tenga miedo de morir, que no nazca. Que no nazca. Sí, este meme lo puse porque dije, bueno, a final de cuentas nos tenemos que reír de la vida un poco. Pero eso fue lo que sucedió con Checo y pues nada, ¿no? Fue lo que nos llevó precisamente a toda esta situación. ¿Qué dices? Saludos desde el futuro. Ese Sainz es todo un microbusero. Sí, sirvió así bien la minera, el cuate. Y hace poco le hicieron una entrevista a Checo y le preguntaron que si él fuera microbusero en México, ¿a quién se llevaría para que le estuviera ayudando a cobrar? Y entonces relajó y dijo que a Max se lo llevaba. Dijo, Max, a Max me lo llevo para que cobre y para que me diga por dónde irme. Córtale, Rurik. ¿Ahora qué hice? No sé, algo más de derecho, ¿sabe? Por lo del dance, no pasa nada. No pasa nada. Un anuncio. De ahí saqué la imagen. Sí sé que cuando le dice eres un... Sí, exactamente. Ah, ah, ah. Cuando digo que le corte, cuando estoy diciendo que son... Sí, no, y le puedo decir peor. Créemelo. Aquí me contengo tanto. Bueno, pues ya del caso del choque, creo que ya sería todo. Vamos con nuestro siguiente tema. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Déjame ver. Ah, vamos con un tema... Ah, va a estar divertido este tema. Primero yo creo que le vamos a dar por acá. Y luego vamos con el otro. Porque si no... Ya está. Vamos con el siguiente tema. Gracias, Jorge. Sí, sí, ya. Ya, ya entendí. Ya te entendí, Jorge. Vamos con el siguiente tema. Vamos con el... A los pits. No, no, no. A los pits no. Vamos a... Al síptica. Al síptica. 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 Síptica.